Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Santelices. Bueno, cuando vi el concurso, pues me animé porque es parte de lo que hago día en el mes. Soy arquitecto y diseñador, entonces, pues gracias a Maru Chan. Es la segunda vez que concurso con ustedes. La primera vez no me gané nada porque no fue nada de diseño, pero... Bueno, pues estoy emocionadísimo y esperando a ver qué más podemos hacer con Maru Chan y a ver qué promociones siguen para después.